¡Bienvenidos a todos a la semifinal de Portales Andujas! ¡Esperemos que os guste el espectáculo! ¡Vais a ver a todos los niños del conservatorio! ¡Vais a ver a todos los instrumentos que hay! ¡Vais a escuchar canciones muy chulas! ¡Familia, ahora vamos a ver a las trompetas tocando Guillermo Tendi! ¡Rosini! ¿Estáis preparados para escuchar otro temazo de Camila Cabello? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven tantujas! ¡Ven tantujas! ¡Aquí hay un grupo de los violines! ¡No! ¡Violas y violines! ¡Aquí, en esta parte de la semifinal! ¡Vamos a ver al grupo de guitarras, tocando lindos andalíseos! ¡Gracias! Hola chicos y chicas, os vamos a presentar a Darío, finalista del piano. ¿Has gustado? ¿A qué grupo vais a votar para la final? ¡Os esperamos en el Conservatorio de la Lutuja! ¡Hasta pronto amigos!